Desde la Concejalía de Sanidad queremos agradecer a todos los participantes que habéis colaborado durante la Semana de la Salud que hemos realizado la semana pasada en la Alfas del Pi. Agradecer también, como no, a todas las empresas colaboradoras, tanto FITME como el Club de Kraft Magal, la Escuela de Baile Costa Blanca y, sobre todo, las farmacias que también han participado en esta Semana de la Salud y donde van a incluir durante 15 días un programa de detección precoz de la diabetes y de la hipertensión. Así que todos los que quieran participar de esta campaña pueden acercarse a su farmacia y en la farmacia les harán una toma de diabetes y toma de tensión para detectar o bien diabetes o bien hipertensión. Durante esta semana pasada hemos intentado que todas las actividades estuviesen enfocadas a todos los públicos, dándoles una atención especial tanto a la salud y al bienestar de las personas. Hemos hecho talleres de Kraft Magal, taller de yoga, taller de baile. Agradecer también que ya que estamos en la Semana del Festival, que la organización del Festival, junto con algunos actores y actrices, han pasado por el Centro de Vacunación del Hogar del Pensionista para agradecer la labor de todos los sanitarios que llevan trabajando desde el inicio de la campaña de vacunación y dar las gracias por todo el trabajo que están haciendo.